no no sé cómo comenzar este vídeo hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy pues vamos a probar este juego que se llama Tombow Survivor el día de ayer fue liberado este chico ya antes ya tenía este proyecto esta idea de Tombow Survivor lo había ya mostrado creo que en streaming toda una locura la gente lo quería jugar yo lo quería jugar muchos le escribieron ah que el juego que cuando lo vas a mostrar pues ayer lo libero y aquí está hoy les traigo en videojuegos colombianos Tombow Survivor ah y gracias a Berserker que fue quien me avisó que ya había salido el juego entonces ahí les dejaré un link también para que vayan al canal de Berserker que también presenta videojuegos colombianos y creo que vamos a comenzar ¿no? bueno la pantalla inicial nos muestra al Tombow con su esa canción de que suena de fondo y se supone que él tiene hijueputa points y lo siento porque así dice ahí eh instrucciones vamos a ver qué nos dice las instrucciones del juego dice que utiliza la palanca para moverte en el mapa presiona el botón que el botón de rodar para esquivar utiliza el botón con el bolillo para atacar recoge los sobornos para aumentar tu energía ten cuidado con ten cuidado los colombianos los colombianos te tirarán empanadas haz la mayor cantidad de hijueputa ponis posible comencemos a ver ah ok me muevo así recojo la plata y asumo que barbolillos como es la cosa con esto uy que pucha ok es chistoso porque porque se supone que se supone que yo soy el tombo o sea yo soy aquí el malo por decirlo así uy uy que pasó hubo un glitch ahí que locura ahora como voy a saber hacia dónde voy vamos a lanzar uy y aún así puedo pegar pero si hubo un glitch ahí pero bueno claro es obvio el juego fue liberado hace poco vamos a salirnos y vamos a intentar jugarlo no 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 se me veo algo pasó vamos al menú inicio uy que se nos dañó un momento vamos a ver si lo podemos arreglar listo ya estamos de nuevo estamos de nuevo vamos a intentar a darle al tombo survivor a ver ya ahora sí se arregló espero que no vaya a volver uy ah tienen esta cosa es muy loca se supone que la plata me da vida no ah estos son los que lanzan empanadas tengo que lanzarle los ok 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 a ver bueno no está tan difícil al principio las hordas de enemigos no son tan difíciles obviamente acá nosotros somos por decirlo así el malo no y es que les digo una cosa el juego pues cuando pasa todo esto de las protestas que todavía siguen vigentes y todavía hay que participar en ellas quiero decirles que obviamente este juego pues mucha gente lo vio y le llamó mucho la atención obviamente aquí somos el malo por decirlo así el policía bueno el tombo el tombo violento y abusivo y de todo no que no significa que todos lo sean así pero este representa a esa gran mayoría y entonces se supone que por eso se llama el juego tombo survivor porque se supone que aquí él es el que lucha para evitar las protestas obviamente de fondo suena la musiquita de uy chave se pone difícil uy 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 platica platica ok lo interesante es que si uno toma el dinero puede aumentar la vida indefinidamente porque por ejemplo aquí miren cojo y ahora tengo 160 por ciento de vida se supone que debo evitar que ah no le puedo pegar a este ahí como un borde ahí uy 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 la canción es lo que lo más loco la verdad es que el creador de esto estaba bien o sea de verdad lo hizo con ganas este juego como diciendo estos malditos se merecen que haga un juego donde uy uy acá hay tres venga uff puro janklon bandana aquí qué pasó ah subí el nivel o sea ahora estamos en otro nivel ahora es de noche no ya tengo 320 y fue puta points vamos a ver tomé por lámpara pero es que miren que que hacen bien o sea ok bueno es muy chistoso que usen empanadas para para atacarlo a uno no hubiera sido genial de pronto no sé pues literal pues no sé rocas no sé vidrios y algo así sería genial no que obviamente pues no un colombiano en una protesta no va a lanzar empanadas o bueno quién sabe pronto sí sí puede suceder conmigo a veces se ha lanzado en protestas y eso pero pero es que sería genial que el juego tuviera dos opciones por ejemplo digamos el versión tombo y versión protesta el que protesta no el que protesta pues obviamente debe no sé evitar que varios tombos lo persigan o algo así o incluso hasta este juego podría dar para un un multijugador asimétrico no uno es el tombo y cuatro son de los que están protestando y uy no claro ahora sí son como hordas de enemigos por decirlo así uy ahora sí me están gastando la vida uy no está difícil esquivar las las de panadas bueno para hacer un juego de celular no está tan complicado y eso que yo no soy de jugar en celular o sea mover palancas aquí en el celular uy me parece una una mera la verdad pero aún así aún así me está yendo bien por lo menos para estas primeras hordas me está yendo bien lo que yo entiendo es en qué momento se acaba la la que la las hordas o sea cuántos cómo sé cuántos enemigos debo combatir o qué por cada nivel porque se supone que esto aumenta la dificultad pero es que literal o sea no niego que dentro de la mentalidad de mucha gente que considera que porque la policía es la policía puede hacer también lo que quiera entonces todo el bendito mundo que proteste o les diga no es que aquí hay que buscar una reestructuración de la reestructuración de la policía y eso ya son mamertos ya son petristas ya son delincuentes ya son lo que sea y no es así no es así mi papá por ejemplo fue policía y fue un buen policía pero eso no implica que ignoremos la realidad de muchos policías que realmente ni siquiera saben lo que es ser un policía es que ni siquiera conocen el código este de policía y mucho menos van a hacer algo por por muchas por la sociedad y por las personas de su comunidad y ojo no niego que si hay buenos yo conozco también policías buenos hay uno que incluso sigo mucho que es uno que ayuda a los animales allá en Duitama Boyacá creo que le dicen el ángel de los perros ese tipo hace cosas muy buenas con los perros pero sí así es la vida oiga esto de verdad se está poniendo difícil me están dejando con 20 de vida y me van a matar si no encontro un soborno voy a coger el soborno que está acá adelante porque si no me van a vencer acá hay otro soborno cogemos este o no no este soborno corramos está muy huevita venga para acá game over el pueblo está cansado de ser pisoteado o sea de todas formas el juego busca que al final sea el policía el que pierda game over el pueblo está cansado de ser pisoteado y el pueblo se viene contra uno bueno amigos yo creo que no es necesario hacer una segunda demostración del juego creo que ya con lo que dieron hoy es suficiente ya los invito a ustedes a a jugarlo lo pueden descargar en la play store yo voy a dejar el link aquí en la descripción y bueno den bolillo como un hijo de puta a ver si superan este puntaje 960 hijo de puta points voy a mirar en la clasificación de qué puesto estoy uuush miren esto hay un tipo que se llama tombo 6881 y tiene 101.600 puntos o sea cuántos niveles debió haber llegado para tener todos esos puntos lo interesante es que quien llega a ese nivel el nivel más alto tiene una cara de marrano con gafas es como una evolución primero es tombo normal tombo cerdo y tombo cerdo con gafas y yo en qué puntaje esté no mire dios hay mucha gente que ya está jugando el juego es increíble miren a ver si pueden superar esos puntajes yo imaginando que 960 puntos era harto pues para nada miren la cantidad de puntajes dios mía esto es muchísimo bueno ahí les dejo la tarea nos vemos bye bye y